Hola, gracias por acompañarnos. Una feliz tarde para todos ustedes. Comenzamos aquí en Loliando, en este mes de julio que nos tiene contentas, felices, coloridas, tratando de buscar esos detallitos de moda para inspirarlos a ustedes. Buenas tardes, María Victoria. Buenas tardes, Nivea, a Lolas y Lolos, feliz tarde. Vea, yo quiero empezar de una, por favor, con tu tip de moda, porque es que tú pinta. Háblame de esto, vea. Ella la cogí de sorpresa, pero es que... Totalmente de sorpresa. Hoy me arriesgué un poquito. Pero pues... Mira, me puse bermudas con blazer, ¿por qué? Como para invitar a las chicas a las que dicen ahí, pero es que los shorts ya no son para mí, que siempre nos creemos esa edad. Entonces, lo que les quiero decir hoy es que luzcan este lino, lo ven arrugadito porque es lino, pero es un set. Entonces, para que las bermudas no se vean muy deportivas, nos las podemos poner con un blazer. Y me encontré este conjunto y dije, pero es beige, es color arena, me puede hacer ver tristonga. Y mira, ahora que lo noto, le estoy haciendo fuego a los cuadros de atrás con este color rosa que le da realce. No, 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 no. Es que es mejor dicho. Demasiado bonito, mi bea. Muchas gracias. Hoy tenemos un súper programa. Y este set está colorido, pues lleno de cosas, de detalles emocionantes. Y vamos a tener un invitado que jamás hemos tenido en Loleando. Ah, ah. Ferrito. Ay, no. Sí. Jericó. Se llama Jericó. Sí, entonces eso me tiene muy feliz con ese invitado que vamos a tener hoy. Hoy vamos a hablar entonces de Danino, de la Fundación Danino. Vamos a hablar también de emprendimientos y de moda, porque si lo ven allá, tenemos ya un rack con camisetas primero y luego la van a ver con otros detalles, con ropa de fiesta, con esa ropa que nos inspira y nos dice, ¿qué hay para hacer? Eso va a pasar con Candelaria Moda. Vea, entonces yo pienso que nos tenemos que sentar ya, porque yo quiero ya tener... A Jericó. A Jericó. Bueno, entonces sentémonos y comencemos. Esto es Loleando para todos ustedes, para que compartamos una hora, una hora de conversaciones cercanas, una hora para conocer personajes, emprendimientos de nuestra ciudad que nos inspiran y que siempre nos llenan de razones para decir, ay, qué rico ver Loleando, ¿qué seguirá después de esta invitada? Y mira, pues además de que tenemos a Jericó, tenemos a Sofí, que también nos está acompañando hoy, que nos va a contar historias muy lindas acerca del rescate de los perros, ¿cierto que sí? Sofía y María Fernanda Moreno de Danino, bienvenidas a Loleando. Muchísimas gracias. Bueno, qué rico tenerlas. ¿Con quién empezamos? Jericó, buenas, ¿cómo le ha ido? ¿Por qué no está escondiendo la cara si lo ves? No, porque es una historia que vamos a empezar contando la historia, mamá. Bueno, Jericó es un perrito que nos reportaron de Jericó, muy creativo el nombre, estaba en la calle y tiene unas condiciones puntuales muy tesas en temas de los huesitos de la parte de atrás, ¿cierto? Entonces tiene las paticas que le crecieron invertidas, las rodillitas hacia adentro. Y por la malnutrición y por los pocos cuidados, los huesitos se le fueron como dañando durante el tiempo, entonces está rescatado hace poquito, va a necesitar cirugías, muchos cuidados, un hogar de paz, un hogar definitivo, en donde le den todo el amor que necesita este chiquitín que ha sufrido tanto. Pues bienvenido, creo que estás en muy buenas manos, querido, te están tratando con mucho cariño y él tiene cara de consentido, ¿no? Mimadísimo, y uno le habla y ya le va haciendo cara así como de amor. Sofía, es mimado. ¿Y qué le gusta a Jericó? Pues a él, como lo maltrataron tanto, él solamente come pollo y algunas veces... ¿Pollo sencillito? Sí, pues algunas veces come otras cosas, pero lo que más le gusta es el pollo. Es el pollo. Y hablemos de la fundación de la que haces parte tú, María Fernanda, y que Sofía es una amorosa voluntaria de Danino. Bueno, entonces les voy a contar de la forma más resumida posible, porque es una historia pues un poquito larga, de dónde sale Danino y qué somos hoy. Perfecto. Danino es una fundación que yo creé hace más o menos 14 años, 15 años, yo estaba chiquitica en el colegio, tenía 14 años. A mi mamá le dio cáncer y a mí se me desató una depresión muy tesa. Tuve dos intentos de suicidio y pues dejé de ver el mundo bonito como lo vemos pues en la mayor parte de veces, la mayoría. Cuando esto me pasó, pues para mí fue una cosa muy complicada, no supe manejarlo, mi familia estaba pues obviamente enfocada en mi mamá, en que ella luchara contra su cáncer y se salvara. Y yo no fui capaz con tantas cosas. Entonces, compré, en ese momento no tenía como conciencia de lo que es la adopción, compré a mi perrita Kira, que es esta que tengo acá en este tatuaje, que desafortunadamente está en el cielo ya también, y Kira me salvó la vida. Kira fue absolutamente todo para mí. Sin Kira yo no estaría hoy aquí hablando con ustedes. Entonces, yo le prometí a Kira que le iba a volver a los animales todo lo que ella había hecho por mí. De ahí empieza a surgir que yo empecé a rescatar animales chiquiticas. Y allá chocolate. La chocolate, ojo, qué historia tan hermosa. Yo empecé entonces, mi papá me daba como dos mil para el colegio todos los días, yo los guardaba y rescataba lo que podía, y con esos dos mil iba ahorrando, iba rescatando y ayudando lo que podía. Después, en el 2012, ya yo me recuperé un poquito de mi depresión, y en el 2012, mi hermanito menor fallece en un accidente de tránsito. Obviamente, pues fue un retroceso súper teso para mí, otra vez pues recaí, Kira gracias a Dios seguía a mi lado. Y una persona que quería mucho, que se llama Carolina, me dijo, ¿sabes qué? Tu razón de estar acá son los animales. Vamos a meterle toda la fuerza a eso. Le buscamos el nombre, la fundación se llama Danino, porque mi hermanito se llamaba Daniel, o se llama, porque existe en otro plano, tengo la plena certeza de eso. Entonces, es Daniel Canino y Felino, entonces ahí está Danino. Hoy en día, ya tenemos más o menos 25 mil seguidores en redes sociales, somos una fundación de varias personitas, varias voluntarias, tengo a una de mis mejores amigas del colegio que hace parte, entonces también nos apoya mucho, otra persona que se llama Susana, que es como mi socia en este momento, porque un momento en que yo no soy capaz de más, los fondos son difíciles de recoger, la gente donaba muy poquito, yo todo lo hacía yo solita, entonces era de lo que mi plata, pues de lo que trabajaba y al momento ya no me dio más. Y me encontré a Susana y me dijo, Benítez, ¿sabes qué? Metamosle a esto juntas, no dejes morir la fundación, no dejes morir tu sueño. Entonces ya hoy estamos con venta de camisetas, libros para colorear, cuadernos, estas bolsitas que son como para llevar el mercado, la ropa, bueno, cualquier cosa, y seguimos rescatando día a día, pues es que es finalmente lo que es mi razón de ser. ¿Y tu mamá? Gracias a Dios se salvó. Gracias a Dios, esa es la mejor parte de la historia. Sí, mi mamá se salvó, gracias a Dios, ella es una luchadora. Una guerrera, una valida. Una guerrera de la vida. Así es. Vamos a mirar entonces las camisetas porque están preciosas, no solo en colores, sino en diseños, y el algodón está delicioso. Es una calidad súper, súper chévere, o sea, no vas a creer que por ser más económicas, porque son más o menos de 40 a 45 mil pesos, hay de hombre o de mujer, son una calidad excelente, o sea, esa ropa no que tú compras y te toca botarla en la primera lavada, para nada. Que te quede el pedazo de la rayita por acá volteado, cuando uno lo saca en la lavadora. No, no. Yo acá les muestro, yo acá tengo una, está de la gallinita, me las pongo, pues yo me pongo la ropa de anino todos los días, y miren que pues es perfecta, o sea, cero que se daña, no se encoge, para nada, es una calidad muy chévere. Hay para hombres y para mujeres. Esta, por ejemplo, que es una de mis favoritas, que es de Clementina, la vaca de mi mejor amiga, que la rescató. Y como rescató una vaca. Ay, esa historia. ¿Qué le pasó a la gente? Ya va ahí, como de la oleada. Sí. Y se viera esa historia. Y es que me encanta, el amor es una palabra de cuatro patas. De cuatro patas. Mira qué hermosura. Sofi, contame una historia de alguno de los perritos que han rescatado gaticos, que tú digas, ay, esa es la historia que más he amado. Puede ser de Coco. Pues mira, mi tía se fue para San Andrés, pues con unos amigos de ella a rescatar animales, y ella se encontró a Coco, y pues como Coco la amó, y ella también, entonces pues ellos como se encariñaron mucho, y ya Coco es uno de los perros de María. No, o sea que ya Coco hace parte de la familia. Ajá, ya tiene siete. Ay, qué cosita en la casa. Y tú también mueres por todos ellos, ¿y tú también tienes? Eh, no, no, nosotros todavía no tenemos, pero algún día queremos tener. ¿Cuál es tu favorita? No, pues yo tengo cuatro favor... Eh, cinco favoritas, que es Coco, Tequila, Coco, Tequila, Filipa, Sofía y Tuerca. Ay, divina. Divina que se llama Sofía como tú. Eh, Sofía. Entonces llaman a Sofía y tú miras. Pues si no, cada día no le dicen como Sofía, sino que le dicen Sofía, y a mi María me dice Pulguita, entonces... Ya sabes, no se confunden. Claro, no se confunden. Sí. Sofía, ¿y cómo ha sido este trabajo como voluntaria con la tía? Porque me imagino que descubres un amor hermoso, ves en ella ese ejemplo de ser tan desinteresada y tan dedicada a los animales. Pues mira, yo antes no era la más amante de los animales porque, pues, como... La mamá. Sí, mi mamá no, o sea, a mi mamá también le gustan los animales, pero ella no es como de rescatar tanto. Entonces yo como nunca había sido con los animales, pero gracias a María yo fui como cogiendo amor a los animales y le fui cogiendo cariño y, pues, ya cuando María rescató a un animal, por ejemplo, y me dijo que la acompañara y, pues, la acompaño, voy a la casa de mi tía y la mayoría del tiempo me mantengo con los perros y, pues, sí, soy muy amante de los animales gracias a ella. Con toda la dedicación. ¿Y has bautizado alguno? ¿Ayudas a escoger los nombres? Sí, también sí, porque yo también voy mucho como a la casa de ella y, pues, a la fundación. Entonces ella me dice como, mira, mira a ese perrito nuevo, como un hombre bien creativo. Entonces yo le voy diciendo nombres y ella me dice si es mujer o hombre. Entonces yo le digo nombres y ella las escoge, si, ay, no, este no me parece bonito, este sí. Y, pues, sí, por eso. Me va a empezar tan tímida. Sí, súper tímida. Jerico, despertaste, querido, ¿cómo vas? Ah, qué cosura. Viste, ve, en un momento que la miró a ella, o sea, yo sentí que ella le quería decir algo. Cierto, cierto, mafe, que definitivamente hay momentos en que uno siente que le van a hablar y todo lo que le están transmitiendo, o sea, es real. Mira que muchas veces cuando yo cuento la historia de mi vida y de por qué rescato animal, la gente me dice, pero ¿cómo que tu perro te salvó la vida? Cuando yo me ponía a llorar y, pues, el tema de la depresión es un tema muy fuerte que, pues, genera mucho tabú desafortunadamente. Entonces yo no hablaba mucho de eso, yo solo sentía que no quería vivir más y Kira, que era mi compañía completamente, y me dicen, pero ¿cómo te salvó? Pues, ¿qué fue lo que hizo? Mirarme, llevarme juguetes, limpiarme las lágrimas con la lengua. O sea, yo era el universo de Kira completamente y cuando yo vi... Estaba siempre a tu lado. Ella era, o sea, el amor que yo sentía por Kira, creo que es un amor que no existe. ¿Y qué raza era? Pincher. Ah, yo también tengo Pincher. Ella es lo más hermoso que existe en este planeta. Kira era, pues, duró 11 años conmigo, le dio un cáncer de hígado y no hubo nada que yo pudiera hacer y definitivamente ella era mágica. Ella con una mirada, cuando yo me ponía a llorar, ella me miraba y me traía juguetes y se desesperaba, me limpia las lágrimas siempre como con la lengüita y yo decía, pues, pucha, yo no me puedo ir de este planeta, ella me necesita, o sea, tenemos que estar juntas. Y le enseñan a uno la felicidad de una galleta, la alegría de ver a alguien que uno ama llegar a la casa y el momento del abrazo y del beso. Para ellos que uno llegue a la casa es lo mejor que puede pasar. Y uno a veces se le vuelve costumbre ver a la gente que uno quiere llegando como hola y seguir derecho. Ellos le muestran a uno, no, un saludo es algo, pucha, es lo mejor de este planeta saludar. Aquí hay alguien levantando la cola. Claro. En la oreja. Y lo que vemos aquí, María, para que las personas que estén en su casa y se estén emocionando con esta historia y digan, yo quiero ser parte de, por ahora no puedo adoptar, pero lo estoy considerando, pueden comprar cualquiera de los objetos del merchandising de la fundación y todo, todo va destinado al bienestar de estos animalitos. Sí, entonces, mira, te cuento. Nosotros tenemos, además, pues, de la página de la fundación, tenemos una página que se llama Tienda Danino, está en Instagram. Eventualmente lograremos tener una página web, por el momento está en Instagram y vendemos todo por Instagram. Y tenemos las camisetas, los cuadernos, los libros para colorear, las bolsitas. Y el 100% de los ingresos sean para los animales que nosotros rescatamos. Nosotros no ganamos ni 100 pesos de todo esto. Todo es para nuestros rescatados. También estamos haciendo jornadas de esterilizaciones. Entonces, si Dios quiere, este agosto vamos para San Andrés a continuar la labor, que en esa fue que rescate a Coco, que ya está en la casa. Sí. Para continuar esa labor de esterilizaciones, que es súper importante. Cuando la gente quiere apoyar a un animal, hay 200 millones de formas de apoyar a un animal. Puede ser donando 5 mil, 200 pesos, no sé, lo que tú tengas, comprando uno de estos productos, yendo a visitarlos, dándoles amor. Este perrito es un perrito que, además de estar enfermo, tiene una depresión muy difícil. Sí. Porque es muy maltratado. Entonces, tú lo vas a tocar y él ahí mismo así, y empieza a temblar. Apenas está empezando como a coger energía. Entonces, cuando uno llega y va y los visita, y les da amor, y les da el pollito en la boca, y cosas que ellos nunca han tenido, eso suma infinitamente. Entonces, hay muchísimas formas. Se puede apadrinar, se puede ser hogar de paso. Entonces, ustedes me dicen, una persona nos llama y nos dice, ¿ves, sabes que yo quiero ser hogar de paso una semanita, dos semanitas, listo? Mira, tenemos este cachorrito o este perrito, te le mides de una. Entonces, nosotros, si la persona nos dice, ¿nos ayudas con el concentrado? Claro que sí, nos ayudas con los medicamentos. Sí, vas a ser el hogar de paso. Y los que son viejitos, que a veces los van desechando, ya va abandonando. Mírame, los animales que más abandonan son los animales negros, los animales viejitos, y los pitbulls o perros de razas potencialmente peligrosas. En mi casa hubo un pitbull. Yo también tuve un pitbull. Era la locura, 14 años, el mío se llamaba Chopin, y yo creo que era un pitbull bobo. Sí, el mío también. Yo lo veía y caía así boca arriba, y me volvía a la cola, y se hacía chichí. Ellos eran perros niñera. Anteriormente eran tratados como perros para cuidar niños. Sí, claro. Lo que pasa es que los hemos visto como lo que no es. Son perros súper energéticos que necesitan ejercicio, educación. Es un tema de concientización, en verdad. Entonces, no, los viejitos son los favoritos. O sea, no hay nada mejor que un viejito. Yo les voy a decir una cosa. Si ustedes van a adoptar un perro, adopten un perro adulto. Ay, qué hermosura. Mira, mira qué bonito. El amor todo locura. Ay, qué hermosura. Eso es. Lo que nosotros más decimos siempre, y ahí van a ver, que la palabra locura está junta y separada. Sí. Porque es una locura. Sí. Sí. El amor todo locura, pero eso de los animales siempre ha sido visto como la locura. Yo cuando era chiquita me dan como la loquita de las amiguitas en el colegio, la que rescata animales, que es eso tan raro, la loquita. Y en realidad es la mejor locura que alguien puede tener. María, para llegar a estos proyectos, y Sofí, dime cuál es tu cuaderno favorito para llegar a estos proyectos, hay que contar con muchas personas, con muchos aliados y apasionados que hablen así contigo, que se les siente la voluntad. El amor. Sofía va camino a convertirse en una niña. Estamos trabajando en eso. Pues mira, yo para mí ese es como uno de mis favoritos, porque como la locura es algo que los perros y los animales sobre todo te enseñan. Entonces como que esté separado como la locura y locura es algo como que, no sé, no sé quién lo creó, como la palabra quién la creó, pero pues como cuando uno escucha la locura, uno siente en algo que uno realmente le apasiona, y para mí los animales me apasionan mucho. Qué bella. Mejor dicho. Mafe, si por ejemplo de las lolas y los lolos que nos están viendo, dicen yo quiero hacer parte y montarme en el cuento de esto, ser voluntario, ser voluntaria, ¿qué se debe hacer? Nos pueden escribir a nuestro Instagram, y ahí les damos absolutamente pues como todo lo que necesitan. Nosotros tenemos un grupo. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Exacto, ese es. Nosotros tenemos un grupo en WhatsApp, en ese grupo pues tenemos como voluntarias, entonces ahí están las que, ejemplo, cuando estuvimos en la jornada de San Andrés, logramos esterilizar 420 con un equipo pues grande de otras fundaciones, y nos trajimos 35 animalitos. Entonces en esos 35 necesitamos voluntarios que subieran a recoger al aeropuerto, que llevaran, que bañaran, que los guacales, que bueno, mejor dicho, eso es una cosa. Un viaje con 35 perros. Puros pequeños, puro coco, debe tener sabor, debe tener sabor. Unas cosas llenas de huesos, ustedes no se imaginan, nacitos pelados sin pelo, las cosas más hermosas de este planeta. Qué belleza. Pues que tu energía y tu pasión, y que es también la de Sofía, sea la inspiración para muchas personas que hoy nos están viendo. Apoyen a las fundaciones, como la de María Fernanda Danino, porque como bien lo dicen ellas dos, el amor todo lo cura. Gracias por acompañarnos. Todo lo salva. Y estos animalitos hermosos, vienen es a darnos amor y compañía. Yo les voy a contar antes de despedirme, entonces, que Jerico necesita muchísimo apoyo de todos. Jerico está en una veterinaria en la Huacatala, entonces cuando quieran donar para él, tenemos una cuenta de ahorros. En la veterinaria pueden ir a donar plata directamente allá, visitarlo, y eventualmente, este chiquitín que camina diferente, pero yo creo que mientras más diferentes, más mágicos son, va a necesitar un hogar, un hogar para siempre. Entonces, ya saben que este chiquitín va a estar en adopción en un tiempo después de sus cirugías. Ahí está modelando. Y mira, y el batencio, 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 y el batencio. Ese soy yo. Gracias por acompañarnos, y muchísima suerte. Mil gracias a ustedes. Gracias. Decirle a la mamá que saliste en entrevista perfecto. Las historias que nos encanta compartir con ustedes aquí en Loliando, ya regresamos con más, vamos a hablar de emprendimiento y de moda. Ya volvemos. Hasta luego. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros. luego de estar en compañía de Jerico y de todos los productos que ustedes pueden adquirir de la Fundación Danino para ayudar al sostenimiento de estos perritos y animales de compañía, viene Sandra Monsalve de Candelaria Moda. Y yo quiero darle la bienvenida con esta cortina que tanto nos gusta y habla tanto de nuestro trabajo y nuestros emprendedores. Hecho en Medellín, hecho en Medellín es el trabajo, el talento, la generación de empleo, y por eso está con nosotros Sandra Monsalve de Candelaria Moda, porque si ustedes se preguntan, ¿qué me pongo? Tengo un grado, me invitaron a un matrimonio, dice vestido largo, ¿a mí qué me conviene? Pregúntenle a Sandra, que ella siempre va a tener la respuesta. Bienvenida. Muchas gracias Bea, mil gracias por la invitación y feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Bea, y no solamente los vestidos, uno llega a Candelaria y uno ve todos los zapatos, todos. Sale con todo listo. Todos los colores, colorcitos, alto, bajito, o sea, es que es increíble. Sí, esa es la idea, Candelaria como empresa colombiana creada desde hace 19 años ya, esa es la idea, de que las mujeres podamos llegar a un solo lugar y salgamos vestidas de pies a cabeza, entonces por eso Candelaria se preocupa, tanto por vestirnos y también compartir cada uno de esos momentos, momentos para ir a la oficina, momentos para estar con las amigas, momentos para ir a los matrimonios, a los grados y que salgamos con el vestido, con los zapatos, con la cartera, con los accesorios, con todo, esa es la idea. Mejor dicho, no sale de allá, inclusive lo he visto muchas veces con la ropa que necesitamos lucir por debajo de esa prenda de fiesta, que necesito un panty especial o una prenda de ajuste, una pequeña fajita o algo, siempre está en Candelaria. Y además me gusta mucho que nos rodeen estos vestidos, porque eso quiere decir que hay invitaciones, que hay fiestas y que hay personas en la búsqueda de este tipo de diseños. Sí, así es. La idea es que ya la gente quiere celebrar, la gente quiere seguir disfrutando de cada uno de los eventos y la idea es que Candelaria pueda estar en cada uno de ellos, para los matrimonios, para los grados, para los 15, para los bautismos, para todas esas ocasiones. Y lo que tú dices, sí, que tanto las personas se vean muy cómodas en esas prendas por el control del panty, porque es muy importante que tú te sientas muy bien para que puedas lucir ese vestido como se merece. Vea, yo quiero que te levantes ya. Que empiece a mostrar, Empecemos a mostrar entonces y a sugerirles a las personas que están en la casa, ay, yo soy la mamá del novio, o a mí me invitaron y dice vestido largo, pero no sé qué ponerme, la ceremonia es a las 5 de la tarde, pero ya me puedo poner algo brillante. Sí, la idea es eso, que hablemos de eso, como cómo ser la invitada especial, porque todo arranca desde la invitación, cuando tú recibes la invitación para el evento, ahí muy claro te van a decir si es de día, si es de noche, los colores, el código de vestuario, porque muchas personas dicen, vamos a ir vestidos todos de un solo color, o cada persona puede escoger su tono, o si es en el día, qué colores debo usar, y si es de noche. Bueno, pues empecemos por ahí, si fuera un matrimonio de día, ¿cuáles son los colores que deberíamos de día? Claro que sí, en el día podemos escoger colores claros, como el palo de rosa, levantémonos, levantémonos y hagamos la tarea. Claro que sí, porque es que la idea es mostrando. Tienes el palo de rosa ahí, y siempre y cuando diga largo, listo, vamos a pensar siempre en que la ceremonia dice largo, o dice gala en el código de vestuario. Bueno, aquí va un día sin brillo, ese es un día, un vestido perfecto para usar en el día, ¿cierto? Un matrimonio tipo 10, medio día, o hasta las, después de las 3 de la tarde, ya yo lo considero como noche, porque mientras que sale la ceremonia y todo, ya noche, pero ese es un vestido especial para el día, es un vestido fresco, a pesar de que sea manga larga, este encaje lo hace ser muy fresco, y vaporoso en la parte de abajo de la falda, y la espalda es lo más espectacular, porque la falda tiene su detalle, o sea que... Ayer que hablábamos de las espaldas con María Angélica Guerra, mira esta espalda. Esa espalda es espectacular, entonces la persona se puede hacer un peinado, recogido hacia un lado, o hacerse un recogido alto, para que pueda lucir la espalda. Bueno, este es un palo de rosa lindo, ¿con qué va a ir? Miren el contraste tan lindo que se ve, con el rosa fuerte que yo tengo, o con el rojo que lleva Sandra, o sea que ese tipo de colores, ustedes los pueden usar en los accesorios, en el maquillaje, en los labios, como orientarnos un poquito. ¿Deben de ser tapados, o deben de ser sandalia, por favor? Lo podemos usar como sandalia, como sandalia, porque lo permite. Con la roja que yo tengo, con la roja. Sí, le puedes usar un palo de rosa, un beige, un nude, eso es perfecto, porque el color lo puedo ver. Los tres zapatos que tenemos hoy nosotras, nude o beige, como el que tú tienes, el rojo mío sería un alto contraste, o el blanco de Sandra, irían perfecto, o también depende, porque si es una celebración campestre, con frío y demás, siempre tengamos en cuenta eso, pueden usar unas botas, pueden usar unos zapatos para cambiarse, hay que poner los tacones para las fotos, pero lleven, el carro está al ladito en el parqueadero, lleven otros zapatos para cambiarse, para que no estén incómodos, y siempre imagínense que van a estar caminando, entonces pregunten, mira, hay piedritas, hay gravilla, y bailando, eso es lo más importante, me voy a olvidar. Sí, un tacón de plataforma, un tacón de alto, pero un tacón grueso, entonces ayuda para ese pavimento de piedritas, entonces cuando dices, ay, pero el pavimento es destapado, ¿qué me pongo? No, los zapatos de plataforma quedarían perfectos. Sandra, ideal para las chicas que quieren reducir un poco el volumen de su cuerpo, que quieren cubrir los brazos, aquí estaría la respuesta. Eso es espectacular, eso es espectacular, hermoso, entalla aquí en la cintura, pero cae, si quieres disimular, pues como todo tu cadera, o tus piernas, estamos ya hablando de noche. Y esto puede ser de noche, claro que sí, porque tiene la correa con sus brillos, lo puedo acondicionar con unos accesorios plateados, unas aretas plateadas, y qué espectacular, los zapatos plateados, espectacular, y la carterita. Eso sí, porque todo es un conjunto, no basta con elegir el vestido, sino la cartera pequeña, los zapatos, los accesorios, ella lo dice porque sabe que uno entra a una tienda y sale con el paquete completo. la idea es que cuando una persona se pone ese vestido, nosotros nos encargamos ya de ponerle como los detalles, las aretas, la carterita, o sea, todo, 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 todo para que la persona salga lista. Y mira que la manga, al ser en encaje y al sugerir una sutil transparencia, lo que hace es que nos ayuda también, como a cubrirnos en caso de que haga frío, y también para esas chicas que dicen, es que a mí no me gusta mostrar los brazos, aquí está la respuesta. Así es, muchas personas no les gusta mostrar los brazos, y es ideal este tipo de prendas, porque disimulan las... ¿Y qué tal si de tu lado tomas uno para esa chica que sí va a mostrar los brazos? Claro que sí, bueno, aquí, por ejemplo, para la mamá del novio o de la novia, me encanta, porque es un vestido para una señora, este detalle acá disimula el detalle del estómago, si quiere disimular, entonces esto es espectacular, y hace el efecto de cintura, entonces marca aquí la cintura y saca este tema. Y además no es escotado, eso no es escotado para la señora, se va a sentir cómoda. Le cubre un poquito el brazo, en caso de que lo quiera, y este pepluno, este bolerito a la altura de la cintura, hace ese trabajo mágico que digo yo. Es espectacular, tiene los detalles dorados, entonces lo podemos combinar con accesorios dorados, muy sobrios, y sus tacones. Para esta mujer, yo le recomiendo unos zapatos cerrados, dorados, porque es la mamá de la novia o del novio, entonces quedaría precioso como este. Perfecto. Este me encanta, Sandra, por este color, este verde, tiene una fuerza, este color, y mírale la manga, tres cuartos, que pensamos que los vestidos de fiesta, tienen que ser todos, o rimbombantes, o llenos de boleros, o tienen que ser estampados de flores, no, mira, la sutileza de un color sólido, con este detalle de la franja brillante. Hermosa. Y mira, vea también la abertura, del lado del lado, entonces también hace ver. Tiene su detalle sexy con la pierna. La coquetería. La coquetería. Hay todas las fotos así. Sí, me encanta este color, me encanta este color, porque es un color espectacular, que le luce, yo creo que a muchas personas le lucen este tono, y queda espectacular, queda muy linda. Especialmente para personas de piel blanca, como ustedes, y de pelos rubios, les va a resaltar muchísimo. Este diríamos que es un verde esmeralda, un verde botella. Esmeralda. Les va a favorecer muchísimo este tipo de color, y por favor, para la ceremonia, no se vayan todas de negro, que qué aburrición, y todo el mundo llega uniformado. Esa es una cuña mía. Sí, es un color que podemos romper. Por ejemplo, este, en la noche, lentejuelas. Ay, qué lindura. Este es espectacular. Si queremos brillar, este es un vestido para brillar en la noche, con su falda en vuelo, su detalle aquí en la cintura, recoge el busto, si una persona es de busto grande, esto le queda perfecto, porque puede recoger acá su busto, es hermoso este vestido, y tiene su detalle en la espalda, también queda lindo, un escote así profundo, y con ese escote en la espalda, hermosísimo, no lo tapen con el pelo, como sugiere Sandra, háganse un recogido lateral, o una cola alta, las colas altas, y las moñas altas, son preciosas en ocasiones de fiesta, porque además, ya se olvidan del pelo, no tienen que estar pendientes de, de que hubo calor, de que sudaron, del frizz, porque ya hacen un peinado, recogido hermoso. Y tiene que llevar puesta la actitud, porque si uno se pone un color de esos, en una fiesta, es porque sabe que va a llamar la atención, todo el mundo lo va a mirar, y como decimos las mamás, todo el mundo tiene que ver con uno, me viste a mí como si estuviera de compras, ya mirando el precio, y todo. ¿Qué dijo ella? Sí, sí. Tengo una fiestica en esto. Me falta la fiesta nada más, falta que me llegue la tarjeta y ya. Bueno, les mostramos uno rojo. Ay, uno rojo. Me llama la atención. Ese es uno de esos colores preciosos, Sandra, a la hora de aceptar una invitación. Sí, sí. El rojo espectacular, también para las personas que quieran ir a unos 15, queda perfecto este color rojo, o unos grados, para una persona que también se vaya a graduar, también muy lindo, y tiene sus detalles de brillos, de piedritas. De brillo. Y ¿sabes este vestido? También yo que me lo llevaría, las personas que se van de viaje, que tienen que llevar el vestido, mira, este vestido no va a sufrir mucho. Es fácil de llevar. Es fácil de llevar en la maleta, porque si tenemos el viaje, o en un municipio cercano, o en otra ciudad, pues es espectacular, pero no va a ser complejo de llegar, ay, es que tengo que buscar quien me lo planche, pero que no vaya a haber un accidente. No, este vestido es... Ajá. Guerrerito, sí. Sí, espectacular. me encanta. Mira, por ejemplo, este otro. Este se puede invitar al viaje, ahí estoy pintado, o sea, ese es el vestido. ¿Este te gusta? Sí, me parece. Muy yo. Este hermoso. Muy yo. Con brillo, tan precioso. Tiene mezcla entre dorado, plateado, y el fondo es el negro. Ajá. Y mira, desde acá se lo veo hasta como con verde. Sí. Este vestido es de pura alfombra roja. Sí, claro. Celebración, entrega de premios. Ay, qué belleza. Y la espalda es escotada. También tiene un escote y muy buena caída. Sí. Entonces, para una persona que se haya graduado, era espectacular, para un matrimonio de la noche, súper lindo también. Yo creo que debemos tener a todo el mundo en la casa, Sandra, súper antojada. Total, súper antojada con todas las cosas. También unas fotos para continuar con los antojos. Esperen que tenemos unas fotitos que vamos a ver. Miremos. De algo muy hermoso también de Candelaria. Y hablemos de esta campaña que hiciste para madres, que a mí me pareció conmovedora, linda y con un propósito muy loable, porque casi siempre vemos esos minimizos, esos conjuntos en trajes de baño o en pijamas, pero tú hiciste esta propuesta para el mes de madres. Sí, la idea es que hicimos esta campaña de madres, entonces invitamos a mamás, a mamás reales. Incluso yo salgo por ahí con mi mamá, esta es mi compañera con su mamá. Entonces, la idea es esa, que podamos vestirlos. Qué Candelaria puede llegar a vestirse la hija, a vestirse la mamá. Entonces, hicimos una campaña muy linda por este mes de las madres para que las mamás se vean súper lindas y disfruten también de vestirse, de vestirse lindas, de vestirse modernas, de saber que también pueden... Cropiendo prejuicios. Sí, total. Fue una campaña muy linda porque incluso esta mamá, tomándose las fotos y haciendo los videos, ella no lo podía creer. Ella decía, no puedo creer que yo me pueda vestir de Candelaria y que luzca bien. Entonces, esa es la campaña y la propuesta que hicimos para el mes de las madres. Fue algo muy lindo, espectacular. Rosa también, en otro color para llevar a estas fiestas, por ejemplo, en Tierra Caliente, o sea, las celebraciones al medio día, no tenerle miedo a los cargos. En el día, espectacular este vestido de flores. Para un bautismo, para un matrimonio en el día, para un matrimonio en Tierra Caliente, queda espectacular las flores porque se ve muy lindo. Y el blanco. El blanco siempre indispensable y amado, ¿no? Cuando hacen las fiestas de blanco es espectacular. Cuando dicen todos vestidos de blanco, entonces, es una prenda muy linda, muy cómoda. Muy bonita. Sandra, tú en algunos momentos has tenido, ay, aquí tienes, ese es un pantalón ancho. Ese es un pantalón ancho. Espectacular. También se puede ir a la oficina con ese pantalón ancho. O también se puede ir a una ceremonia que sea en el día. También se puede poner el pantalón. Estas faldas de flores que también se están usando muchísimo. Con las blus. Las faldas. Las faldas se están usando muchísimo. Sandra, veo en este un tallaje un poquito más grande. Todavía tienes línea. Bueno, claro que sí. De tallas grandes. Este lo cogí. Sí, gracias, por acordarme, porque también ahorita en este mes de mayo hicimos el lanzamiento de Candelaria Plus. La idea es que las mujeres talla XL, 2XL, 3XL también se puedan vestir de candelaria. Entonces, fue una campaña también muy linda. También fue una campaña muy linda que hicimos ahorita en mayo. Y con la modelo, la modelo era talla XL y ella se veía espectacular. No sé si por ahí pueden mostrar alguna foto de ella que es XL. Y la idea es eso, que las mujeres así sean talla XL, también puedan lucir lindas, se puedan vestir bien, se sientan cómodas, porque la moda es para todas. No importa que sea SML, XL, 2XL, lo que sea, lo importante es que se vean muy lindas y se sientan seguras. Es que lo importante no es la talla, verdaderamente. Lo importante es cuando te parece al espejo que ves. me parece súper bonito. Sí, esa es la idea. Y la idea es que ahorita candelaria también llega con un lanzamiento y es poder asesorar a las mujeres desde esa parte integral. ¡Ay, tiene bolsillo! ¡Perdón! Me damos esto. A guardar el tapabocas en la fiesta. ¿Cómo te parece? Hablemos de este color, este color, tú como le dices, yo le diría champaña. Champaña, es un color champaña, cierto. Hermoso, champaña, y también tiene su detalle de la pierna. ¡Ay, no! Yo ya me imagino la foto, mano en el bolsillo y la pierna afuera. Sí, 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 es precioso porque es una invitación también a jugar distinto con las prendas. Si alguien quiere disimular el busto, esto le cubre un poquito el brazo. Puede subir acá, esta cargadera la puede tapar. ¡Ay, mira qué lindo cómo cambia! Queda hermoso, queda súper bonito. Y si usted es de las arriesgadas o de esas que dicen, ¡ay, yo quisiera un poquito más! Puede quitarle el cinturón o lo puede cubrir con un cinturoncito de taches, un poquito rockero, un cinturón dorado, un cinturón rojo. Como cambiarle el espíritu al vestido también se puede lograr. O si lo quiere usar en más de una ocasión, porque esa es la idea. Si van a comprar en candelaria o si se van a hacer la inversión de un vestido de fiesta, tengan la posibilidad de transformarlo de diferentes maneras, con accesorios, con peinados, con complementos. Ajá, así es. Te invito a sentarte y a que dejemos a todas estas chicas absolutamente antojadas, pero sobre todo con las inquietudes de moda resueltas. Tan rico cuando uno en un momento rápidamente puede empezar a resolver esas inquietudes de moda, Sandra. Sí. Eso debe pasar todo el tiempo. Y que yo creo que también antes uno cuando pensaba que iba para una fiesta, eso no pensaba qué voy a hacer, dónde voy a comprar. Realmente hay ahora lugares donde uno puede ir, antojarse y hay de todo, de todito, como digo yo, de todito para todos los estilos, estaturas, tamaños, colores. Sí, muchas mujeres, o sea, esa es la inquietud. Cuando les llega la invitación no saben qué hacer y como que se arman en un cuento como que, ¡ah! Sí, lo que va a hacer. Es un lío. Sí, entonces no, la idea es que nosotros siempre tenemos como la línea del servicio al cliente, donde las personas nos escriben incluso desde WhatsApp y de ahí empieza todo el acompañamiento. Entonces nos dicen, por ejemplo, tengo un matrimonio en el día, tengo un matrimonio en la noche o en ciertos lugares, porque el clima también hay que tener en cuenta el tema del clima, para saber qué tipo de vestuario usamos, si manga corta, manga larga. Entonces ahí empieza todo el acompañamiento, les preguntamos qué talla, qué talla es, y empezamos como a recomendarles ciertas prendas y agendamos una cita en el almacén para que podamos tener esa asesoría. Los vestidores son muy cómodos, donde las personas se pueden medir varias prendas, o sea, nosotros no ponemos un límite de que se mida, sino mídase todo lo que usted quiera. O sea, sea Lola verdaderamente. No hay problema. Lo lee. Lo lee, lo lee todo lo que quiera, porque la idea es eso, y que la persona se ponga el vestido y diga, este es y con este me quiero. Cuando ya la persona toma la decisión de que ese es el vestido, ahí ya llegamos con todo el tema acompañamiento de accesorios, de los zapatos, del bolso, pues como de todo para que la persona quede lista. Y también prestamos el servicio de sastrería, porque la idea es que las personas tienen el vestido, muchas personas tienen que mandarlas a cortar de acuerdo al zapato que vaya a usar. A los de María le tienen que soltar. Sí, ah, bueno, maravilloso. Y que me pongan otro bolerito más, que me le solten el ruedo. Sí, sí, entonces también, porque dependiendo de la estatura y de acuerdo a los zapatos que vaya a usar, les recomendamos el sastre, para que el sastre también haga ese tema de cortar el ruedo. Y si por ejemplo hay detallitos, que quiero cogerle un poquitico a la cintura, o que la tirita me quedó larga, cortita, entonces la idea es que la persona llegue a Candelaria y le resolvemos absolutamente todo. Entonces las personas salen felices de eso, porque dicen, llegué a un solo lugar y no me desplacé por ningún otro lado, sino que aquí, desde que me asesoraron con el vestido, desde que me acompañaron con los accesorios, hasta con el acompañamiento, si hay que hacerle algún tipo de trabajo, y listo. Incluso ya las clientas mandan la foto, que le fui para el evento. Y hay algo muy lindo con las prendas de Candelaria, pues yo no sé por qué, o no sé por qué yo lo amo. Magia. Pero la idea es que cuando las personas se visten de Candelaria, llaman la atención, o sea, ellas se sienten seguras, se sienten como lindas, como que wow, llegué a la fiesta y me admiraron mi vestido. Sandra, última pregunta, el tamaño de la cartera, el tamaño del sobre. Es pequeñito, la idea es pequeñito, claro, porque es de noche, es un evento, y la idea es que sea algo. Perfecto. Y que esté listo para la foto, que uno pueda posarlo en la foto. Sandra nos va a dejar un regalo. Un regalito, un cariño de regalo. Bueno, la idea es que les traje un regalo para todas las clientas que nos están viendo en este momento de Loleando, y es un bono para que vayan a comprar su vestido para esta ocasión especial. Sandra, gracias por acompañarnos siempre y por resolver la vida de tantas mujeres que van espectaculares a esas fiestas. No, a ustedes mil gracias por la invitación y de feliz de compartir todo este tema. Ya lo saben, esa propuesta, esa invitación que a ustedes le hicieron, esa tarjeta, se resuelve si van a Candelaria. Vamos nosotros a un breve corte de mensajes y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Espero que ya estén revisando esa tarjeta de invitación que recibieron y estén antojadas y digan, yo quería el vestido verde esmeralda, ese como curuba que mostraron ahí, o color mandarina, me resuelve la vida, es el que yo estaba buscando, porque eso se trata, Lolear con todos ustedes. Y a continuación, María Victoria, vamos a Lolear con Gustavo Calla, administrador de empresas, y viene a hablarnos de una comunidad de emprendedores que tiene un nombre muy bonito y con mucho significado, Yo Soy Tú. Es una historia tan chévere. Imagínate que estaban sentados varios amigos y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Amigos emprendedores, que les ha tocado duro en esta pandemia. Dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues para contar la historia, para inspirar y para contar que detrás de cada marca que ustedes ven, no crean que ha sido fácil. Y se sentaron y dijeron, bueno, vamos a formar a Yo Soy Tú y aquí tenemos a Gustavo para que nos cuente un poquito. Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Contanos pues que es Yo Soy Tú. Yo lo resumí bien, ¿es más o menos eso? Sí. Bueno. Muy bien. Bueno, Yo Soy Tú es una iniciativa entre un grupo de amigos, todos somos emprendedores, empresarios y obviamente sabemos todo lo que ha pasado durante los últimos 15 meses y dijimos cómo podemos aportar más a este país porque pues para nosotros es una responsabilidad y emprender es un tema difícil, es complicado, es de muchos retos, de muchos sacrificios y nos ha generado mucha admiración cada vez que escuchamos historias de emprendedores, cómo sacan adelante sus sueños. Entonces nos reunimos y dijimos vamos a sacar un material para empezar a contar cada historia, qué hay detrás de cada empresa. Qué nota. Y la verdad nos ha emocionado mucho, hemos recibido muchas llamadas de gente que se quiere seguir sumando porque consideramos que la mejor forma de aportar es poniéndonos en los zapatos del otro, siendo solidarios, mandando un mensaje de unión siempre. Entonces aquí estamos y ya apenas empezamos hace 15 días pero muy motivados, muy contentos. Y hay muchas empresas, entonces es muy bonito hacer el ejercicio porque uno va, por ejemplo, a tu negocio y es una hamburguesa puesta, pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Cuántas lágrimas, sacrificios, cuántas situaciones? Ahora en pandemia me imagino que cuántas situaciones que ustedes decían, Dios mío, no vamos a ser capaces. Ustedes como emprendedores pensando en sus colaboradores porque es que ellos ya se convierten en familia y yo creo que eso es lo que más pesaba. Y es un compromiso demasiado grande porque cuando empezó el tema de la pandemia ninguno de nosotros sabía lo que se estaba enfrentando. Nosotros no sabíamos si iba a ser 15 días, 20 días, un mes. La verdad, la situación para todos fue muy diferente pero en mi tema personal yo entré en mucho susto y yo llamaba a todos tus amigos que conozco que son emprendedores, empresarios y les decía ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo para las nóminas? ¿Cómo estás sosteniendo tu negocio? A pagar el arriendo del local. A pagar el arriendo, no tener que despedir a la gente porque uno se pone en los zapatos de las personas, de los colaboradores y de verdad que nosotros tenemos madres, cabezas de hogar y todos los que estamos en este grupo y mucha gente acá realmente en el mundo sufrió las consecuencias y hemos sufrido las consecuencias. Entonces queremos aportar nuestro granito de arena, queremos convocar más personas, empresas, marcas que se sumen y que nos cuenten esas historias y que nos ayuden a inspirar más porque realmente cuando uno va a emprender uno es sí, ¿será que sí? ¿Sí podré? ¿Contra qué me voy a enfrentar? Y de pronto en esta comunidad podemos encontrarnos con otras personas que han pasado por ese mismo proceso que ya lo hicieron que ya lo han hecho y que podamos hacer sinergias, alianzas, cooperación, pues cosas de verdad bonitas que construyan porque eso es lo que necesitamos que este país, de verdad, la solución está en este país, amamos este país y por eso pues nos convocamos. Gustavo y yo soy tú, reúne a empresarios ¿de qué sectores? De todos. De todos. Realmente en esta primera fase está una empresa de barriles, una empresa de confecciones, restaurantes, una empresa de espas de belleza, una empresa de eventos, una empresa de logística y realmente son personas muy maravillosas, personas magníficas que uno se sienta con esos 10 minutos y aprende un montón de cosas que yo digo, qué bueno que eso lo podamos transmitir a una comunidad y que mucha gente absorba y hay cositas, ideas y que por qué no hasta salgan negocios entre las mismas alianzas. Entonces, eso es lo que nos motiva. Y además también he visto que también han empezado desde ahora, uno pensar, empezar emprendimientos ahora, casi como terminando pandemia y que todavía está la incertidumbre y yo veo personas que todavía dicen, bueno, arranquemos negocios. Yo creo que en estos momentos hay muchas oportunidades, de verdad que en los momentos difíciles hay que aprovechar esas crisis para metérsela toda y esto es venciendo los miedos, enfrentándose a muchas cosas, pero sí se puede lograr, estamos totalmente convencidos de eso. Entonces, estoy feliz de ser parte de esta iniciativa con este equipo de esta primera fase. Cuando estaban buscando el nombre, esas son tres palabras, pero tienen un significado muy profundo, yo soy tú, eso habla de la otredad, de la alteridad, de mirarme al espejo, habla de empatía sin usar la palabra empatía, pero son tres palabras muy fuertes, muy poderosas. Nos pareció muy bonita y nos conectamos mucho. Pues cuando dijimos, hey, ¿qué tal este nombre? La verdad lo propuso uno de las personas que está con nosotros que se llama Andrés Insasa de la empresa AB Online, es un amigo que quiero mucho, lo admiro y cuando él propuso el nombre a mí me dijo, ese es. ¿Por qué? Porque sentimos que cuando queremos encontrar un cambio afuera, primero tenemos que hacerlo internamente. Entonces, es la mejor forma de aportar. Entonces, ponerme en tus zapatos, si yo quiero generar un impacto, tengo que empezar conmigo mismo, tengo que empezar en mi casa, tengo que empezar con mi círculo, con mi familia, con mi empresa y ahí Payaso se va volviendo exponencial. Y sabes que es súper bueno que se miran todos como colaboradores y como cómplices y no hay... Competencias. No hay competencia, no hay la envidia, sino que si a uno le va bien no tiene que ir bien a todos. De hecho, yo les decía, qué rico que, digamos, yo soy del sector de las hamburguesas y qué bueno que lleguen... Vení, porque no nos regalas un bonito de hamburguesas para nosotros, para la loya. Yo soy del sector de las hamburguesas y la mesa... Sí, no, hay que traer, no, pues vos simplemente llamas y decís, mira, me gané, si ven. Y ella no pone color a ella. No, yo pido sin color. Sin pena, y de eso se trata. Y lo que tú mencionas de no vernos como una competencia, sino como unos colegas que todos nos necesitamos. De pronto, lo que yo sé, no lo sabes tú, pero... Y viceversa, entonces, si nos unimos, podemos hacer cosas más bacanas. Eso es un crecimiento también conjunto, porque si yo crezco, te ayudo a crecer a ti también. Es un sentido de comunidad y de colectividad muy importante. Totalmente. Vea, imagínate que la otra vez escuché a alguien contando sobre una quiebra económica. Sí. Y contaba todo lo que había sucedido, todo lo que había pasado y las situaciones que había, pues que no tenía plata, que había aguantado hambre y todo. Y esa persona, simplemente con contar la historia, motivaba a otros de decirles, bueno, es que si él pudo, de esta manera, yo también puedo. Entonces, cuando vos hablabas de las historias y que eso es lo que están ustedes haciendo realmente, visibilizando realidades, las historias, ¿a cuántas personas ustedes irán a inspirar? Ese es nuestro objetivo. De verdad que apenas vamos 11 historias, nos empezamos a juntar, pero es demasiado bacano cuando alguien está detrás y dice, pero sí, yo también puedo. Es difícil, son muchos retos, sí, pero si él pudo, yo puedo también. ¿Cuáles serían las siguientes fases para Yo Soy Tú? Bueno, la verdad es que esto empezó como una idea pequeña y ya se empezaron a sumar todas estas personas, entonces tenemos programado como esto, como empezamos a convocar más personas, los que nos han inscrito por Facebook, por Instagram, perdón, para que los vamos contactando y empiecen a contar sus historias, montemos sus videos y ahí pues que empiecen a hacer cosas interesantes para todos. Un evento con todos de Yo Soy Tú, ¿te imaginas uno poder ir y ver una feria muy chévere? Muy bacano, sí, total. Una feria y seguramente ustedes a través de sus redes, me imagino que ahí tendrá que ser muy poderoso el mensaje a través de las redes sociales porque ahí van a comunicar muchísimo como de la historia de cada uno, cómo se ha fortalecido, cómo lograron ser de emprendedores a empresarios, todos los pasos que hay que seguir. Total. Bueno, y si alguien en este momento nos está viendo y dice, yo quiero hacer parte de Yo Soy Tú, ¿qué debe hacer? Buscarnos en Instagram como Yo Soy Tú, yo soy, guión bajo tú, enviarnos un mensaje directo que inmediatamente nos vamos a poner en contacto y vamos a programar como un trabajo con las personas que se quieran ir vinculando para ir contando historias, para seguir inspirando gente. Súper chévere. Además, Bea, yo creo que es el momento, es el momento de reactivarse como empresa, mostrarse en unidos y es el momento perfecto. Y como dice la bonita palabra Ubuntu, soy porque somos, entonces, mi sentido se encuentra también en el sentido tuyo. Y vamos a seguir construyendo país, a sacar este país adelante. A mí se me ocurre muy chévere empezar a invitarlos a todos para que poco a poco nos cuenten las historias. Sería muy chévere. Chévere. La feria Hecho en Medellín, en Plaza Mayor, esa es una invitación también para ustedes, cuando vean una feria, cuando escuchen por ahí que hay un sanalejo, que hay un mercado campesino, que hay un encuentro de empresarios, acudan, porque muchos se están uniendo y están haciendo exposiciones, pero todo eso adquiere sentido, yo soy tú. Bea, Cuando nos miramos. Sí me parece importante que nos cuentes ya, Gustavo, como empresa, como emprendedor, cuál fue el aprendizaje de pandemia para podernos despedir. Eso fue de suspiro y todo. Es que eso fue muy difícil. Para mí fue muy difícil. Mi padre falleció empezando la pandemia, entonces me juntaron muchas cosas. Yo no sabía si iba a ser capaz. Gracias a Dios tengo un equipo de trabajo muy bueno. Yo soy socio de mis hermanos que tenemos una relación magnífica y nos tocó trabajar muy, muy duro. Buscaba todos los días como la palabra que fuimos a reinventarnos, pero más bien era como adaptarnos a las nuevas circunstancias y los domicilios a nosotros nos permitieron sostenernos. Gracias a Dios ha sido una marca que lleva cinco años que ha ido creciendo poco a poco. Se recogió todo lo que se cultivó en esos cinco años porque ya la gente sabe cuál es su antojo, el producto tiene calidad. Y de verdad crecimos mucho apoyo, digamos, en ese momento por redes sociales. Yo me encargué de manejar nuestras propias redes sociales, de contestar todos los mensajes del cliente que hacía un pedido, del cliente que tenía alguna inconformidad, del cliente que posteaba una foto para yo repostearla dándole las gracias. Muchas gracias por el apoyo. Y buscamos humanizar la marca y sentimos de verdad mucho cariño donde las personas decían, bueno, no puedo ir pero me voy a apoyar. Mandar el mensaje en el empaque, eso las humanizaba mucho cuando llegaba el mensaje a mano. Eso fue lo primero que empezamos a hacer. Muchas gracias. Yo pedía mucho cuando tenía como la conciencia escondida pedía la hamburguesa y cuando tenía la conciencia alborotada pedía la ensalada. No, la verdad eso nos permitió mucho y también me acercó a mucha gente, a muchos empresarios que por eso estamos acá hoy sentados con Yo Soy Tú porque de todos teníamos que aprender y hay veces que yo tenía el ánimo bajito, llamaba a un amigo y él me subía el ánimo, no, vamos con toda, esto ya va a pasar, esto se va a acabar en cualquier momento. Y te acercó al consumidor también porque lo entendiste de otra manera, estabas viviendo exactamente lo mismo que el consumidor en ese momento. Estaban de tú a tú. Estaban de tú a tú. Hace días no decimos bendita pandemia y mira, hoy podemos decir bendita pandemia, nos trajo muchísimos aprendizajes. Realmente muchos aprendizajes. Gustavo, qué rico que estuviste aquí hoy con nosotros, que compartiste con las personas este mensaje porque es un mensaje que trasciende el tema empresarial y que llega a un tema tan importante hoy en día como es lo humano, humanizar las marcas y convertirlas y recordarles a las personas que detrás de esas marcas están ahí seres humanos. También es un recordatorio para, usted tiene un tendero en la esquina, entonces vaya y compre en la tienda. A mí, por ejemplo, lo hago mucho con librerías independientes, trato de no ir a la librería de cadena, sino que primero le pregunto a la librería independiente por Instagram, ¿tienes este libro? Te lo compro a ti y me llega a la casa, al diseñador que vende las camisetas, a la fundación como las de María Fernanda o si usted tiene un vecino que está haciendo tamales o que está haciendo unos sanduchitos o unos postres, cuando tenga la reunión familiar, encárguele. Y hagan el ejercicio, es un ejercicio tan sanador y tan inspirador escuchar historias de otros, cómo de muchas dificultades pudieron salir avante, cómo después de situaciones adversas fueron capaces, entonces eso, de verdad, que si uno se pone juicioso con lapicito y con cuaderno, puede anotar muchas cosas importantes, entonces hagamos ese ejercicio que es muy interesante. Una listica de valores al lado de la lista de logros que propusiste en días pasados. Gustavo, algo más para finalizar. Fue muy bacano porque la unidad donde yo vivo es una unidad bastante grande y empezamos a compartir todos los emprendimientos, las empresas de cada uno para apoyar, entonces hoy pedíamos el que tiene al restaurante mexicano, el que vendía arepa, la que hacía, o sea, de todo, el pal día de la mar, entonces la que vendía ropa y eso hace que el dinero circule, que la energía fluya y que todos nos apoyemos porque realmente todos nos necesitamos. Ahí empezó Yo Soy Tú, gracias por venir y a ustedes gracias por acompañarnos hoy aquí en Loleando. Yo Soy Tú, acuérdense, apoyemos a todos nuestros emprendedores. Hasta pronto. Loleando.